Grimaldo Music Están felices que todavía no se me olvida Te recuerdo como si fuera apenas ayer Quiero sentir de nuevo el calor de tu cuerpo Recibir tus lindos besos que entre más me daba más quería Tengo detenido el tiempo pero no regresas todavía Sé que si no regresas mi vida se terminaría Seguiré recordando sus tiempos tan hermosos que pase a tu lado Quiero sentir de nuevo el calor de tu cuerpo junto a mí Por eso tengo detenido el tiempo Música Música Recibir tus lindos besos que entre más me daba más quería Tengo detenido el tiempo pero no regresas todavía Sé que si no regresas mi vida se terminaría Seguiré recordando sus tiempos tan hermosos que pase a tu lado Quiero sentir de nuevo el calor de tu cuerpo junto a mí Por eso tengo detenido el tiempo Quiero sentir de nuevo el calor de tu cuerpo junto a mí